¿Sabes que el detallado automotriz es uno de los servicios con mayor crecimiento a nivel latinoamérica? Estamos en la industria correcta y en el tiempo correcto. Hashtag sin protecto. Hace 10 años no existían las herramientas, los equipos, los químicos y sistemas que tenemos al día de hoy. El cliente final cada vez valora más el cuidado estético de su automóvil, entendiendo que el detallado automotriz es básico y necesario y no solamente un lujo. Por eso amigo detallador yo te invito a que veas la mina de oro que tienes frente a ti. Hay millones de automóviles y miles de clientes potenciales allá afuera. Por esta razón no tienes pretextos para no hacer crecer tu negocio.